La creatividad fue el común denominador durante este evento en el que los jóvenes de los diferentes grados sorprendieron a profesores, padres de familia y visitantes a este evento, quienes pudieron apreciar decenas de proyectos ingeniosos realizados por los estudiantes. Yo pensé en hacer un robot barredor, para las personas que no se pueden agachar y todo eso, con mi robot se puede barrer, entonces eso fue lo que se me ocurrió. Yo quería que con este proyecto ya la gente se diera cuenta de que no estamos cuidando para nuestro propio bien. Mi proyecto decidí hacerlo porque la profesora nos decía que teníamos que tener una energía que sea limpia para el medio ambiente y la energía eólica no produce ningún recurso malo para el medio ambiente ni para la capa de ozono. Por eso decidí hacerlo y se basa en la energía eólica para los lugares más aislados que no alcanza a llegar la electricidad. Desde un purificador de agua hasta un generador de electricidad para cuando falle el fluido eléctrico, pasando por las muestras gastronómicas, elaboración de manillas, velas y otros accesorios, fueron algunos de los proyectos realizados por los estudiantes de esta institución, como el producto del trabajo realizado en las clases a lo largo del año académico. Todos los estudiantes de los diferentes grados presentaron su microempresa con productos elaborados por ellos mismos. Nuestro proyecto de emprendimiento se basa en una venta, como lo pueden ver, de brochetas de fresas cubiertas con más melos y deliciosas gelatinas de diferentes colores. La idea es mejorar, la idea es que el caro es de todos y que todas las instituciones de la ciudad de Ocaña, tanto públicas como privadas, se vinculen con el colegio. Es una necesidad de estar en constante creación, Rector. ¿Qué podríamos decirle a aquellos que aún no se atreven a incursionar en la economía naranja, en el emprendimiento de la sociedad actual para que se animen y hagan esa idea de negocio? Somos ciudadanos del mundo, somos una aldea global. Debo pensar en eso. Debo pensar que tenemos que estar actualizados, que tenemos que estar en sintonía con la tecnología, que no nos podemos apartar de ella, que hace parte de nuestra vida, y permitirle a los estudiantes pensar, permitirle a los estudiantes decidir. A la Feria de la Ciencia, Tecnología y Emprendimiento asistieron padres de familia y toda la comunidad educativa que compartieron sus conocimientos con los estudiantes.